Gracias Ángel, pues ya es una tradición, yo creo que todos los que vivimos en el Estado, no digo tan solo en Tijuana, sino en el Estado, se acerca octubre e inmediatamente empezamos a preguntarnos bueno, ¿y qué? ¿En Tijuanarte ya está listo? ¿Y qué nos trae en esta ocasión? Así es que para aquellos que ya se lo están preguntando, porque ya se aproxima octubre, decidimos invitar al gestor de todo este movimiento, de toda esta idea, al creador del concepto, a su director, al licenciado Julio Rodríguez. ¿Qué tal? Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por recibirme. ¿Qué tal? ¿Emocionado? Sí, claro, muy buenos días a todo tu auditorio. Muy emocionados, muy contentos, precisamente porque pues el día de hoy iniciamos precisamente en sedes alternas, lo que le llamamos sedes alternas en Tijuanarte, hoy 25 de septiembre, en nuestro nuevo espacio, el espacio en Tijuanarte, ubicado a un lado de la delegación de la mesa, ahí entre la ermita y el boulevard Benítez, en esta zona. Tenemos un espacio que precisamente hicimos este año un acuerdo con el Ayuntamiento de Tijuana y el DIF municipal y nos hizo el favor de darnos en como dato un lugar que hemos ido retomando y que hoy precisamente inauguramos con una exposición, además de eso con un proyecto que le llamamos Mesamorfosis, precisamente porque estamos en la mesa y donde los artistas, más de 10 colectivos que traemos de diferentes partes, tanto de Tijuana, muy importantes como GEM, como El Norteño, pero también vienen artistas de Oaxaca, que es La Pistola, de Monterrey, La Madriguera, de Pachuca Hidalgo, de California vienen dos artistas grafiteros o muralistas y van a empezar a intervenir a partir de hoy y durante cinco días los muros de todo este espacio, de espacio en Tijuanarte y además a las seis de la tarde del día de hoy inauguramos, ahí se está viendo en la televisión unas partes de lo que es espacio en Tijuanarte, inauguramos una exposición que se llama Nosotros, que es una exposición de artistas egresados de la Facultad de Artes de la UABC y pues con esto iniciamos en Tijuanarte, en sede alterna, hasta el jueves primero de octubre, pero pues el viernes 2, como es costumbre la primera semana del mes de octubre, como ya lo ha sido durante 11 años, más bien 11 ediciones, 10 años porque contando el año cero, 11 ediciones llegamos en Tijuanarte, en la esplanada del Centro Cultural Tijuana, el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre. ¿Y qué sorpresas tenemos para esos magnánimes días? Híjole, pues mira, estamos muy contentos, ha sido un año, la verdad, cada día, cada año no nos alcanza para toda la proyección que traemos y los enlaces, las relaciones, la gestión que vamos haciendo tanto en nuestra ciudad, en nuestro estado, como en el estado de California y otros estados. Este año le hemos llamado la migración de sur a norte cultural. ¿Por qué? Porque viene el estado de Campeche como invitado especial y traemos exposiciones, traemos música. Este, hubo más de 500 artistas que solicitaron la participación en Antijuanarte este año, pero desafortunadamente pues no tenemos la capacidad del espacio, estamos ya al tope con las áreas y, pero pues tenemos una gran, aparte de toda la, esta gran calidad de artistas que estarán exponiendo alrededor de la esplanada, este, para cada una de las noches tenemos un cierre con un concierto, ¿no? Y esta noche, esta, esta, para esta ocasión, el viernes 2, vamos a tener a Kinky cerrando el concierto del viernes, viernes 2. ¿El sábado? El sábado tenemos a Eli Guerra y este, con un concierto increíble, bellísima, es una mujer bellísima, muy talentosa. ¿Marisela cuándo pues? A piano, se llama, es origen, se llama su exposición, perdón, su concierto y el domingo tenemos precisamente a un grupo que viene de Campeche, se llama los Road Circus y los Master Plus. Oye, pues va a estar increíble, Julio. Ya, yo digo, yo personalmente que he tenido la oportunidad de presenciarlos y de seguirlos muy de cerca en todas sus ediciones, sé que se la pasa uno fenómeno y siempre aprende cosas nuevas, no termina uno de conocer. ¿Por qué no nos das la dirección de la página web donde, porque además es buenísima, muy inteligente la página web que tienen ustedes porque ahí publican todo. Sí, muchas gracias, miren, si los esperamos, por favor a todos les recordamos que es completamente gratis, todas las actividades hay teatro, hay cine y por favor procuren la página, en nuestra página, en tijuanarte.org y en el Facebook, en redes sociales, como en Tijuanarte Frontera Creativa y ahí podrán estarse enterando de todas las actividades que tenemos. Perfecto, licenciado Julio Rodríguez Ramos. Los esperamos con toda la familia. Ahí estaremos. Y va a estar presente Unirradio TV también ahí. Claro, ya tenemos nuestro boot, por supuesto. Muchísimas gracias, esto es en Tijuanarte, no se lo pierda para los eventos grandotes, esos que usted disfruta ahí en el SECUD a partir de este viernes.